Bien amigos, les saludan aún desde el taller de Autosomar y vamos a ver por qué nosotros muchas veces nos hacemos las interrogantes de que ya le he cambiado anillos a mi motor y aún sigue con problemas que ya le he reemplazado anillos le he cambiado lo que son los sellos de las válvulas como este que tengo acá y sigue con problemas, entonces muchas veces nos preguntamos qué podrá hacer o en qué habremos fallado y muchas veces sabemos que incluso estos anillos los podemos poner a la medida porque se calibran también su abertura ya lo vamos a ver adelante cómo se hace y aún así nosotros nos preguntamos por qué quedó consumiendo aceite mi motor por qué aún avienta humo al acelerarlo o por qué moja de aceite las candelas o las bujías entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta algunos aspectos que muchas veces no hacemos o no se hacen en el taller o en la reparación entonces por eso siempre seguirá gastando aceite es por ello que hemos decidido hacer este vídeo para que no sigamos nosotros muchas veces cometiendo los mismos errores y muchas veces nos quede siempre fallando el motor lo principal que nosotros debemos hacer es identificar a cuánto están los anillos viejos los que estamos quitando como por ejemplo estos anillos traen si están estándar muchas veces acá solamente digamos este por ejemplo trae 2N no sé si van a lograr verlo al enfocarlo acá trae 2N si no logran identificarlo pero en los anillos que ustedes saquen si van a identificar eso unos trae 1N que es el primer anillo o solo trae la N eso significa que es el primer anillo pero también en el otro lado verifiquen si dice STD o si no trae nada entonces quiere decir que es estándar ahora si dice que está a 25 entonces obviamente la medida es a 25 hay diferentes medidas como les digo hay medidas estándar hay medidas a 25 a 50 a 75 entonces cada una de esas medidas es más abierta obviamente estándar es la mejor después a 25 es cuando ya tiene más de gaste lo que es los cilindros y ahora que he mencionado lo que son los cilindros para que muchos sepan muchos entiendan el cilindro es el cual este anillo este anillo va a sellar entre el pistón y el cilindro estos anillos van entre el pistón y el cilindro ya que el pistón obviamente no tiene holgura hacia para sellar en las camisas de los cilindros estos anillos proporcionan ese sello ese sello por decirlo así entonces el cilindro es el aspecto que nosotros muchas veces descuidamos solo nos concentramos en los anillos decimos si se le ponen anillos originales si se le pusieron a sobremedida o se le pusieron a la medida que es y no nos concentramos en que los cilindros deben estar perfectamente pulidos perfectamente rectificados de manera muy perfecto lo que es el cilindro ya que recuerden que el cilindro incluso tiene desgastes de rebaba tiene vena muchas veces en la parte de arriba o muchas veces el cilindro tiene lo que es perforaciones o caries lo que es en las camisas entonces por ahí se va a pasar el aceite ¿por qué? porque esta parte del anillo aquí la pueden ver esta parte la parte externa sella sella o va rozando va rozando en realidad no rosa porque completamente porque es lubricada por aceite obviamente pero aquí es donde el sufre de gaste el cilindro porque el pistón sube y baja y esta parte de acá de los anillos es la que hace más fricción entonces nosotros debemos verificar que el anillo esté correctamente amigos para hacer el proceso de rectificación del cilindro debemos verificar poder eliminar todo lo que son las grietas rayones que tenga en forma vertical o sea de abajo hacia arriba y tenemos que usar esta herramienta que con un taladro se puede se puede trabajar perfectamente cuando las piedras estén en correcto estado y al sacar la piedra podemos sacarla un poco y después hasta acá y siempre no la introduzcamos demasiado porque va a pegar en la parte de abajo ya sea que tenga el cilindro o no y hasta acá y siempre en movimiento hacia arriba y hacia abajo para que puedan ir rectificando cada una de las de las camisas acá podemos ver queda un bruñido no queda brillo espejo porque el brillo espejo no va a sellar no va a a poderse empalmar con los anillos de la manera correcta entonces es mejor que quede como un bruñido que quede así como rayoncitos pero obviamente en forma de anillos o en espiral también para que quede de manera correcta lo que son los cilindros recuerden que tienen que lubricarlo aquí está la lubricación que estábamos echándole o poniéndole a mí me gusta utilizar lo que es gas kerosene en líquido porque se utiliza lo que es gasolina es muy caliente es muy volátil entonces incluso algunos manuales dicen que hay que usar líquido de frenos entonces usted puede usar algo que sea que sea aceitoso como el gas kerosene o el diésel de manera que no se vaya a recalentar las piedras cuando están rectificándolo además este proceso es importante hacerlo bien para eliminar si está ovalado el cilindro o algo está rayado puede quedar gastando aceite o incluso si tiene acá una rebaba una grada el problema es que al ingresar los anillos se quiebran muchos me han escrito que por qué se me han quebrado los anillos entonces el problema es ese por eso que es importante que el motor sea rectificado correctamente que nos lo dejemos sin grietas que lo dejemos sin rayones para que eliminemos cualquier posibilidad que pueda quedar gastando aceite o sin compresión este cilindro que le estamos dando ahorita aquí todavía le falta la camisa del cilindro ustedes pueden ver esta parte de acá está totalmente bien pero esta parte de acá tiene cierta grada oscura lo cual al poner el anillo entonces significa que aquí está el diámetro es menor entonces el anillo aquí incluso se puede quebrar entonces es necesario que esto quede totalmente ya pulido porque si no quiere decir que está como ovalado entonces necesitamos rectificar más darle más aquí a esta parte o sea todo el cilindro y recuerden darle también a la parte central del cilindro no solamente al punto alto o punto superior sino que también al punto más bajo punto muerto inferior o sea que la parte de abajo se desgasta menos la parte de abajo del cilindro se desgasta menos entonces es necesario que le demos más a la parte de abajo porque esta parte de acá el diámetro es mayor y en la parte del centro el diámetro es menor entonces es necesario que tratemos de dejarlo lo más lo más parejo que se pueda bien amigos así debe quedar lo que es la parte que les había mostrado ustedes pueden ver ya no tiene la grada o el desnivel aquí en esta parte de acá ahorita está caliente tengan cuidado porque cuando le han dado bastante tiende a calentar por el mismo desgaste del material debe quedar totalmente lo que es en forma vertical o sea totalmente recto hacia arriba baja línea usted se preguntará entonces a cuánto debemos dejar el cilindro bien el cilindro se deja si usted lo está puliendo entonces obviamente hasta que quede bien pulido que quede sin las marcas de desgaste que se debe dejar y luego obviamente si estaba a estándar entonces no va a comprar anillos estándar porque obviamente ya tiene más desgaste porque obviamente ya ha sufrido más desgaste entonces debe conseguir o comprar anillos de sobremedida al menos que el cilindro le haya gastado suficiente y haya quedado a la medida de 25 entonces ya quedarán comprar a los anillos a 25 solo de ponerlos obviamente hay que calibrarlos siempre a que calibración se deja bueno usted consulta el manual lo mejor es consultar el manual de reparación pero si usted no tiene el manual hay otra fórmula aquí puede ver 0.004 milésimas de pulgada entonces la fórmula es que esto lo multiplica digamos si tiene una pulgada por cada pulgada de diámetro que tenga el cilindro vamos a imaginar que este es el cilindro ¿verdad? este es el anillo pero vamos a imaginar que este es el cilindro entonces por cada pulgada digamos si tuviera cuatro pulgadas de diámetro entonces vamos a multiplicar estas 0.04 obviamente eso es en el anillo ¿verdad? perdón en el cilindro entonces dice acá 0.004 entonces lo multiplican por cuatro de aquí digamos que midiera cuatro o midiera tres vaya digamos que midiera tres tres por 0.004 entonces saldrían a doce o sea a doce estamos hablando de aquí a ver si se puede ver aquí sería doce si no lo pueden ver tenemos 0.0012 si el ¿cómo se llama? midiera cuatro el cilindro de diámetro entonces cuatro y cuatro cuatro por cuatro son dieciséis entonces ya serían dieciséis los que necesitarían lo que es la abertura del anillo bien ya les voy a decir donde se se mide lo que es el anillo quiero que podamos ver podamos ver los dieciséis a ver si logramos enfocarlo y aquí tiene 0.0016 0.0016 entonces esa es la medida que tendrán en la abertura de sus anillos bien ¿dónde va la abertura? el anillo se calibra obviamente en lo que es la abertura si nosotros solo ponemos los anillos muchas veces me han estado escribiendo o me han estado consultando que por qué les quedó consumiendo aceite el problema es que tenemos que medir lo que es la holgura o la abertura ¿cuál holgura? esta que está aquí al ponerlo se pone el anillo en el pistón entonces medimos acá que tenga obviamente la abertura que es necesaria ¿por qué? ¿qué pasa si esto está muy abierto? si esto está muy abierto entonces lo que va a pasar es que va a quedar quemando aceite porque lo deja muy abierto entonces va a lo que se dice va a quedar consumiendo aceite y es necesario que verifiquemos eso si está muy cerrado ¿qué va a pasar? se pueden quebrar los anillos ya me han escrito personas diciendo fíjense que al poner los anillos se quebraron al poner o rayaron el cilindro porque quedaron muy cerrados entonces tiene que haber siempre una una holgura que acabamos de mencionar que es con 0.04 mil decimos por cada pulgada de diámetro entonces si queda muy cerrado hay problema también entonces personas que ponen o de los reparaciones que se hacen a sobre medida anillos a sobre medida por ejemplo a sobre medida me refiero cuando decimos si el motor está estándar y ponemos anillos a 25 obviamente es porque lo vamos a limar y le vamos a dar la medida exacta con el calibrador entonces me preguntaban algunas personas que si este se corta yo he mencionado que se corta no de aceite pero me refiero a esto a este que es delgado este es de compresión porque grueso el delgado es de aceite este si se corta este si se se deja medida exacta ahora esto no se corta esto es como un resorte entonces esto es el mismo adquiere la medida esto no se tiene que cortar como un resorte entonces solamente se pone bien ¡Gracias!